Aparece el conjunto cervecero, aquí aparece Quilmes, el rival de River, esta noche. Señoras y señores, en esta apasionante definición del campeonato de la República Argentina, River quiere cerrar su gran año con un nuevo título. Siempre hay tiempo para soñar, siempre, sobre todo cuando sobra la fe. Aquí está, aquí lo tienen, con todos ustedes, aquí está el conjunto millonario. Así se vive en fútbol para todos, por un lado Racing Godoy Cruz, y aquí en la cancha de Quilmes, para Quilmes y para River, el cronómetro en cero. Señoras y señores, ya estamos viviendo, ya estamos compartiendo con todos ustedes la definición del campeonato de la Argentina, ya están jugando Quilmes y River. Así se define el campeonato de la República Argentina. Viene Pisculici, el arquero que le fondía a Fures Mori, palo, 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 Fures Mori, no lo agarraban, Fures Mori, que no protesta, que no resunga, parecía que había una falta, pero se levanta inmediatamente el mellizo. Señores, esto sigue por ahora cero a cero. Poncio, cuando River tiene la pelota en campo rival, vigila esa zona, o sea, es un tercer central adelantado. Ahí está la notable estadística de Marcelo Gallardo, como técnico de River, una efectividad del 70%. Señores, se viene con la pelota, Quilmes, viene el disparo. La hizo bien, Zaccaria, enganchó, le dio con la derecha, será saque de arco para el conjunto millonario. Está Fures Mori, está Pizela. Viene el centro de Sánchez y la peina, la pelota que picaba. Cerquita Pisculici, eh. Cerquita Pisculici se metía a la cabeza, estaba el gol de River, por eso lo lamenta. Aquí la tiene Cabenagui, 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 Mora, Rojas, Pisculici, Mora, 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 Mora. Harley que lo tapaba, le quedó para Banchione. Señoras y señores con la pelota, el arquero Benítez otra vez, otra vez, segó River. Y aquí la tiene Bárbara Poncio. Y aquí la sacaban ahora para que se venga con la pelota River, con quién, con Banchione. Le pasa Rojas, va al centro de Banchione, Cabenagui, Sánchez. Señoras y señores, es córner, sí, es córner. Hay tiro de esquina para River, se ha salvado Quilmes. Para acá se viene con la pelota Zacaría, la dejaba ya para Gifo. Este es Gifo, pelota de Gifo, Gifo para quién, para... Ah, Fernández, habilitado, habilitado, habilitado. Barovero, Barovero, Barovero. Otra vez salió a buscar esa pelota con los pies. Es una constante en Barovero esa. Una costumbre del arquero de River. River tapó lo que pudo haber sido el gol de Quilmes en el arranque del segundo tiempo. Pisculici para tirarlo. Centro de Pisculici. No lo cante, no lo grite, no se abraza el arquero. Venite, la manda al córner. Ahí tiro de esquina para River. De todo, Kai. Sí, lo paró, lo paró. Hasta que no saquen, hasta que no dejen de tirar, lo paró. La pide Cabenagui dentro del área. Ahí va Banchione. Le quedaba para Mora. La dejaba para Pisculici. La tiene Pisculici. Pica Banchione. Pelota para Banchione. Estabilitado, Banchione. La mete contra el área. Aquí está Cabenagui. Cabenagui para Mora. No lo cante. No lo grite, no se abraza. Se salvó. Se salvó Quilmes, señores. Se salvó el cervecero. Estaba el gol de River. Aquí le va a quedar para Pisculici. Y le va a pegar, creo. Ahí va Pisculici. Y le va a pegar, creo. Y le pegó. Pisculici. Saque de arco. Sí, señor. Le pegó golosina a Pisculici. Saque de arco. Poncio. Poncio. La cambiaba Poncio. Gran cambio de frente. Para Sánchez. Ahí va Sánchez. Sánchez. Gol. 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 River de Sánchez. A los 36 minutos y medio. River quiere soñar porque sabe que no está muerto quien pelea. River hace lo que tiene que hacer. Ganar su partido y esperar. Señoras y señores a los 37 minutos. Quilmes cero. River uno. El cambio de frente como un muy buen instrumento de juego. Para liberar un costado. Mediante ese cambio. Sánchez que insinúa un centro. Y que bien maneja el otro perfil aquí. Haciendo pasarle a un recorte en seco. Y un zurdazo. Infernal. Se terminó señores. Ahí surgió. Aquí se terminó el partido. Mientras tanto Racing sigue jugando frente a Godoy Cruz. Y está ganando el partido por uno a cero. Señores aquí el partido terminado. Lo ganaba River por uno a cero. ¿Qué pasará en la cancha de Racing? Aquí terminado el juego. Lo ganó River. Pero bueno, lo va ganando.